El juez dispuso arresto domiciliario y visita periódica, que es lo que debió proceder desde un primer momento. La autodenominada neurocientífica Elizabeth Silverio Silén salió de la cárcel Najayo Mujeres una semana después de que le fuera variada la medida de coerción en su contra. El primer juzgado de instrucción del Distrito Nacional le varió la prisión preventiva por uso de dispositivo electrónico para que sólo pueda circular en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Según su abogado Cándido Simó, el magistrado Raimundo Mejía dispuso también impedimentos de salida del país y visita periódica. Silverio está acusada de hacerse pasar por neurocientífica y estafar a padres de niños con trastornos del espectro autista matriculados en el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagogas Conglat. En otra información, la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió de manera parcial la solicitud de variación de medida de coerción incoada por el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal imputado en el caso de supuesta corrupción denominada Medusa. La variación mantiene el arresto domiciliario de forma parcial, pues ahora permite que el imputado pueda ir de 8 de la mañana a 6 de la tarde, los días miércoles y jueves, a su oficina de trabajo para que éste pueda ejercer como abogado y sustentar a su familia. Rodríguez había pedido que le sea quitado el arresto domiciliario y también el grillete electrónico, que lo obliga a mantenerse en casa desde el pasado mes de enero. En el plano deportivo, otra medalla mundialista, pero esta vez de mejor color para la velocista dominicana Marileide Paulino, quien se llevó la medalla de oro de los 400 metros planos del Mundial de Atletismo de Budapest 2023, en un cómodo recorrido que definió los últimos 150 metros. La carrera avanzó relativamente pareja hasta que al acercarse al último 100, Paulino comenzó a sacar ventaja para ganar con un claro 48.76, delante de la polaca Natalia Katmarek con 49.57 segundos. En el plano internacional, la delegación del Congreso de Nueva York, que arribó al país esta semana, realizó una visita a la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, con la finalidad de que se puedan homologar algunas carreras profesionales en el Estado de Estados Unidos. Junto a la delegación del Congreso de Nueva York, visitamos la Universidad UAS, siendo recibido por su rector Edith Rudis Beltrán y los distintos miembros del Consejo Universitario, con la intención de iniciar los procesos para homologar algunas carreras profesionales en ese Estado. Según dijo el senador por María Trinidad Sánchez Alexis Victoria Yed, a través de sus redes sociales, la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS indicó que la visita de la delegación de senadores de Nueva York y de representantes comunitarios de esta importante urbe se realiza con el objetivo de fortalecer los lazos históricos, académicos y culturales entre ambas instituciones. Y finalmente, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió de la cárcel de Atlanta en Georgia a pocos minutos después de haber ingresado y tras haber aceptado pagar la multa de 200 mil dólares, esos abogados acordaron con la Fiscalía. Las autoridades penitenciarias tomaron las huellas dactilares y una fotografía policial de Republicano, acusado de 13 delitos por haber intentado revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia. Unos 20 minutos después de su ingreso, Trump abandonó la prisión del condado de Fulton en un convoy de vehículos blindados escoltado por el servicio secreto, que se encarga de la seguridad del exmandatario. ¡Gracias!